¿Últimamente te encuentras triste, con ansiedad y no le encuentras sentido a la vida? ¿Crees que necesitas ayuda y estás dudando si ir al psicólogo? Hola a todos, soy Tamara Sánchez, editora de Diario Femenino, y voy a hablar de todo esto con Patricia Rosillo, psicóloga del Prado Psicólogos. ¿Cómo puedes saber una persona que tiene que ir al psicólogo? ¿Cuáles son los síntomas o los indicios que nos digan que se necesita una ayuda psicológica, que tú solo no vas a poder superar ese problema? Vale, he estado un poquito pensando en ello y lo he resumido mucho en cuatro grandes puntos, para que pueda aportar mayor claridad. A ver, primero tenemos que tener en cuenta que las personas, es natural que vayamos a pasar por diferentes crisis de la vida, momentos vitales diferentes y las crisis entendidas como oportunidades de cambio y de crecimiento. Ahora, yo iría y pediría ayuda a un profesional si evidentemente hay una sintomatología que es muy acusada, que es muy evidente y que nos está repercutiendo en diferentes áreas de la vida, nos está paralizando, nos está afectando, por ejemplo, a las áreas principales, como pueden ser las relaciones familiares, la pareja, amistades, el ocio, el tiempo libre y el trabajo. Y vemos que nuestra vida de repente es como que se queda como bloqueada y que no puedo salir, no encuentro esa salida y por mí mismo, por mí misma, no sé cómo hacerlo. Muchas veces esto nos cuesta, lo dejamos pasar mucho tiempo hasta que pidimos ayuda por las ideas y las creencias negativas asociado al pedir apoyo a nivel emocional. Pero al final es como con las dolencias físicas, si nos duele mucho la cabeza y no se nos quita el dolor de cabeza y por más que he intentado, me he relajado, he intentado dormir, me he tomado muchas cosas porque yo he creído que me tenía que tomar esas cosas o porque me han dicho que tenía que tomarlas y no me funciona, necesito ir a un especialista para que explore un poco más en profundo qué está ocurriendo. Y a nivel emocional nos pasa lo mismo porque ahora sí que es verdad que afortunadamente hay mucha más expansión a nivel de crecimiento personal y de desarrollo, ¿vale? Pero seguimos siendo un poco como analfabetos, analfabetas a nivel emocional. Necesitamos que se nos enseñe a entender qué nos está pasando para poder entonces relacionarnos mejor con nosotros, con nosotras, con los demás y con la vida. Entonces, punto número uno, si tienes una sintomatología evidente, ansiedad, depresión, problemas de alcoholismo, problemas de alimentación, obsesiones, convulsiones, celos patológicos o excesivos, entonces ahí hay que ir a pedir ayuda, hay que pedir apoyo, ¿vale? El segundo punto, cuando tenemos estados de malestar que son intensos y duraderos, porque a veces es verdad que parece como que yo no tengo ansiedad continuada, no hay como un síntoma muy evidente, pero yo sí que dentro de mí siento que hay algo que no está bien, que yo no acabo de sentirme tranquilo, tranquila, feliz, relajado y que tiendo a estar con malestar, tengo altos y bajos emocionales con frecuencia y no consigo que esto se cambie, ¿no? Y llevo mucho tiempo con ello. Vamos a atender a los criterios de frecuencia y de intensidad. Yo ahí iría a pedir también apoyo porque algo está pasando y no es normal estar así, no es lo natural porque a veces nos dicen, bueno, la vida es así, a veces está bien, a veces está mal, sí, pero dentro de un contexto y dentro de la frecuencia y la intensidad porque si esto es muy frecuente a lo largo del día y es casi todos los días de manera bastante intensa, pues igual ahí está pasando algo, ahí también pediría apoyo, ¿vale? El tercer punto, cuando tenemos determinadas dificultades que igual nos están bloqueando, nos están impidiendo avanzar en nuestra vida, no sabemos encontrar la solución o la vía de salida por nuestra propia mano o pidiendo apoyo en nuestro entorno y queremos dar un paso más para allá. Pues tener otra persona que nos haga un poco de espejo, que nos ayude a abrir opciones, a hacernos preguntas diferentes, nos puede ayudar mucho a encontrar esos puntos de salida y no tiene por qué haber una sintomatología muy acuciada. Simplemente estoy en un momento como de bloqueo de confusión y necesito resolver esta situación en contra de salidas diferentes. Y por último, yo también iría a pedir apoyo psicológico cuando además quiero mejorar habilidades, capacidades, fomentar recursos, no solamente en la parte problemática, sino que quiero fomentar algo positivo en mí y quiero crecer y expandirme, por ejemplo, o me quiero conocer un poco más, pues ahí también puede ser una buena oportunidad para ir a visitar a un profesional y llevarte una buena experiencia y un buen conocimiento de ti mismo o de ti misma para seguir creciendo en la vida. ¡Gracias!